¡Bienvenidos al Estudio Estadio de Telefe! Ha llegado el momento, mis amigos, de ver a los hombres más fuertes del mundo en el arritre del combate cuerpo a cuerpo. Cinturón de campeón de campeones, Diamante Orozco, todos los trofeos, todos para que comiencen ya mismo. ¡Cien por ciento lucha! ¡Bienvenidos al Show de la Lucha Profesionales! ¡Arriba a todo el mundo! ¡Celibares, cómo les va! ¡Quiero ver esos carteles! ¡Quiero ver a todo el mundo arriba! ¡Quiero que me saluden a los luchadores! ¡A ver, aguante, Viloni! ¡Cien por ciento lucha! ¡Estoy viendo otro que dice la masa número uno! ¡Aguante McFloy! Desde Necochea, tremendo, ¿eh? ¡Ay, de todo y para todos los gustos! Es momento de comenzar ya mismo con esta jornada que será brillante en la voz de los experimentados, de la dupla olímpica, de quienes nos van a meter en lo que será a la fecha del día de hoy. ¡Aplausos, mis queridos amigos, para Unipríncipe ahora! ¡Muchísimas gracias, Leo! ¡Estamos a full! ¡Más full que nunca! ¡Bienvenidos a todos en sus casas y aquí, en el Estudio Estadio de Telepe! ¡Hace mucho que no advertimos y es bueno recordar! ¡No juegues a la lucha! Si querés, anda a practicar a un club, a un instituto, a una academia, bajo el ojo de un profesor idóneo. ¡No juegues a la lucha! ¡Vamos, Osvaldo! Hoy colapsó el aeropuerto internacional de Saiza. Cientos de turistas canadienses están en Buenos Aires. ¡Llegó un Charter de Costa Rica! ¡En instantes chocan aquí por un tachón de Canadá! ¡Y la masa, el ídolo de San José! ¡El estadio y el campeonato, señor director! ¡Eston que arde y buscamos posiciones! ¡Y la cabra los tiene en el primer puesto a Vicente Bilón y a la masa con 22 empatados! ¡Segundo, Musan de Tutu, 21! ¡Tercero, Dorival Santos, el Brasilero, 18! ¡Cuarto, que agiten la bandera! ¡Se viene McFloy con 16! ¡Montero al espectáculo suyo! ¡A la 1, a la 2 y a la 3! ¡Están listos! Ahora sí me siento perfecto. Vamos a comenzar con esta lucha de guardianes que abre la jornada del día de hoy. Atención con el choque entre Goruta y la masa, que hay una calentura, hay una cosa, hay una trastienda importante ahí. Y vamos a presentar al hombre que fue guardián de Musan de Tutu, pero ahora será el protagonista central de la lucha. Estoy hablando del gigante santafesino, del hombre colorido que viene siempre con sus bailarinas y que nos trae un poco de alegría. Recorre el país con la bailanta y es momento de recibirlo aquí. ¡Y la mano de todos los pibes, arriba! ¡Es a momento de bailarca de cumbia, señoras y señores! ¡Arriba, arriba con ustedes! ¡Rulo, Rulo, Rulo Verde! Y se abre camino, Rulo Verde, entre el colorido de las bailarinas, ahí está, el hombro de la bailanta, Rulo, Rulo, Rulo Verde. ¡Santa Fesino, metro 92, 122 kilogramos y en ataque favorito, el tirante japonés! El guardián de Rulo, el taxista Jorge Torresi. Ahí está el archienemigo de Morán, en el rincón de Rulo. El otro protagonista va a las noticias. Hace varios días que no come, le dieron finalmente la vacuna antirrábica, pero su estado, su humor no ha cambiado, señores. Fue guardián de Goruta Johnson, otra de las luchas de guardianes y es momento de presentar al cordobés. Recién salido de la perrera, como siempre, acompañado por sus enfermeros. ¡Cuidado, chicos, en los pasillos! ¡Quiten las manos porque puede morder! ¡Llega a 100% lucha! ¡El hombre perro, Rulo Baila! ¡Aucheos desde los cuatro costados del Estudio Estadio! ¡Cuidado, cuidado ahí, cuidado por favor! ¡Sostengan a ese hombre! ¡Agradecerles a la clínica psiquiátrica que le permite estar hoy aquí, en el Estudio Estadio de Teleflex! ¡Cuidado, Rulo Baila! ¡Aquí está Rottweiler! ¡Cordobés, metro 88, 112 kilos! ¡Un ataque favorito! ¡El quiebre de torso del rival! ¡Guardián de Rottweiler! ¡Mario Morán! ¿Qué está haciendo Morán? ¡Por favor! ¿Qué está haciendo Morán? ¡Ingresa, le da una silla! ¡Cuidado, cuidado, señor! ¡Cuidado, no! ¡Le parte una silla en la espalda! ¡Guardián de Rottweiler! ¡Terrible salida de Rottweiler! ¡Toma como amo al malo de Morán! ¡Y esta es la primera de obra! ¡Qué hacen en la lucha el colectivero y el can! ¡Centro del cuadrilátero para administrar justicia! ¡El juez con nadie! ¡Vamos, Rulo! ¡Vamos, Rulo! ¡No puede salir! ¡Le está torciendo la pierna! ¡Domina a Rottweiler estos primeros segundos de lucha! ¡Está buscando la rotura del ligamento Rottweiler! ¡Sin embargo, reacciona con pata del bajo vientre Rulo! ¡Salieron con todo! ¡Levántalo al estadio de entrada nomás! ¡Martillo de lucha! ¡Toma de brazo invertida! ¡Así se mueve Rulo Verde que toma altura! ¡Ahora se va la tercera tensión! ¡Vuelo tremendo arriba de Rottweiler! ¡Le tira todo su físico, todos sus kilos Rulo! ¡Quiere serenar a Rottweiler! ¡Trabaja siempre, observen! ¡Buscando la rotura de los tendones del bailantero! ¡El parro cordobés! ¡Está mal Rulo! ¡Lo estamos viendo muy dolorido! ¡Domina la lucha el perro! ¡Ahí está Morán en el rincón! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se están mirando, se están insultando con Torres! ¡Y busca altura! ¡Tremenda patada de canguro! ¡Vuelo de frente! ¡Le duele el pecho! ¡Escuchamos hasta aquí cómo crujía el esternón de Rulo Verde! ¡Y sigue castigando a Rottweiler! ¡Está buscando, mis amigos! ¡Ahí puesta! ¡Ahí puesta uno! ¡Dos lo saca, lo saca! ¡Vamos, codazo al pecho! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Patada la cara contada! ¡Trabaja con todo en la reacción Rulo! ¡No lo quiere dejar armar a Rottweiler! ¡Furici para la lucha! ¡Silla tremenda! ¡Cae planchado! ¡Está un pillado en el centro del cuadrilátero! ¿Qué hace Morán? ¡Cuidado, señores! ¡Cuidado, señor Cornadis! ¡Cuidado! ¡Entra con un batazo tremendo en el abdomen! ¡Cae Rulo! ¡Con el bate de las gomas del colectivo del interno 52! ¡Le dio Morán! ¡Se mete Torresi! ¡Gro un patada del taxista! ¡El duelo del asfalto otra vez en el ring de 100% lucha! ¡Claro que sí! ¡Domina Torresi! ¡Cada vez lucha mejor! ¡Se está entrenando como ninguno! ¡Lo lleva la cuerda! ¡Lo lleva la otra tensión! ¡Con un topetazo Morán lo corta! ¡Ahí está Morán! ¡Terrible castigo! ¡Así castiga a los vendedores ambulantes! ¡Cuando estos venden en su colectivo amarillo! ¡Maneja Morán la lucha voluntad! ¡Lo saca del cuadrilátero! ¡Cae Torresi pesado! ¡Va Rottweiler ahora con todo! ¡Le mete un golpe a la nuca! ¡A Rulo lo levanta para un slam! ¡Lo coloca en la soga! ¡Cuidado, señor! ¡Con todo una pasada! ¡Rottweiler lo deja mal a Rulo Verde! ¡Perforó la tetilla izquierda con la voladora Rottweiler! ¡Morán maneja la estrategia vil de la lucha! ¡Lo sacan a Rulo, señores! ¡Lo sacan a Rulo! ¡Están arriba! ¡Vamos la cuenta de Cornadis! ¡Vamos la cuenta, señores! ¡Ahí está! ¡Qué hace! ¡Se tira! ¡Salta como si fuese Vicente Bilón! ¡Y se tira! ¡Está loco! ¡Está loco, Rottweiler! ¡Está desbocado y hambriento de victoria! ¡El luchador cordobés lo tiene al bailantero! ¡Momento decisivo de la lucha! ¡Domina a Rottweiler! ¡Uh! ¡Le puso la escalera Morán a propósito para golpearlo! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Eso duele realmente! ¡Está desmayado! ¡Desmayado Rulo Verde! ¡Otra vez! ¡Otra vez se lo lleva para el otro lado! ¡Cuidado con la gente! ¡Cuidado con el público! ¡Dominen a Rottweiler! ¡Dominen a Rottweiler! ¡Sillazo de taxista! ¡Y esto sigue! ¡Puso orden! ¡A la manera callejera Torreci! ¡Le da con todo Morán! ¡Lo levanta el parro! ¡Torreci puso justicia! ¡Estamos viendo a Torreci! ¡Qué está haciendo señor con la mesa de producción! ¡Por favor! ¡Qué está haciendo señor Torreci! ¡Cuidado! ¡Rulo Verde está preparando una maniobra! ¡Ahora está mal Rottweiler! ¡Lo pone arriba de la mesa! ¡Lo va a partir al medio! ¡Se pide con todo! ¡Tremendo! ¡Lo dejan mal al perro! ¡Despedazan nuestra mesa! ¡Con qué vamos a trabajar ahora! ¡Atiendan a ese hombre! ¡Atiendan a ese hombre médico! ¡Veterinario médico! ¡Alguien que atienda a Rottweiler! ¡Las astillas de la mesa perforaron en el sofá! ¡Le levanta la mano! ¡Le levanta la mano! ¡Le levanta la mano y abandono señores! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria para Rulo! ¡Rulo! ¡Rulo Verde! ¡Una bomba de astillas! ¡Terminaron con Rottweiler! ¡Se acabó la locura y la bravura del luchador cordobés! ¡Música, música, música! ¡Ganó Rulo Verde, mis amigos! ¡Saluda a Rulo a los cuatro costados! Y ahora sí, señor director, vamos a ver este momento crucial cuando queda fuera de combate Rottweiler por ese salto increíble. ¡Ahí está! ¡Tremendo lo parte Rulo Verde a Rottweiler! ¡Quedó mal Morán! ¡Quedó mal el perro! ¡Y la victoria entonces para el bailantero y su guardián, el taxista Torresi! ¡Puntos de oro para Rulo en la primera de la reunión! ¡Hijo del lago San Roque! ¡El campeonato continúa! ¡Cómo me gusta que me diga hijo del lago San Roque porque me acuerdo de mi Córdoba querida! Señoras y señores, si ustedes se quieren acordar de la coronación de Biloni, de la final contra la masa, de los play-offs, de lo mejor del 2006, está el DVD de 100% lucha en la calle. Ha sido verdaderamente el mejor regalo para Navidad y para Reyes y no te lo podés perder. Realmente tiene el mejor resumen de todo el 2006 y me imagino que Diego ya lo tiene. Por supuesto que sí, Leo, y vos, si sos fanático de 100% lucha, no te puede faltar el DVD donde vas a encontrar, entre otras cosas, los play-offs completos, las mejores luchas y la victoria del campeón Vicente Biloni. ¿No es así, Eduardo Oswaldo? Claro que sí, además tenés todos los nuevos luchadores, todas las presentaciones, todos los clips musicalizados y esperá que voy a abrir la cajita, mirá, 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 mirá. El póster de 100% lucha lo podés encontrar también adentro del DVD original con Biloni y su firma. El campeón de campeones, con todo cariño para todos sus fans de 100% lucha, Oswaldo. Y estamos nosotros también. Estamos con un y acá arriba, Montero. Ha llegado el momento de ver más acción. Y en esta tenemos un desafío que viene desde hace mucho tiempo. Vamos a presentar a este hombre que viene de ganar en la Resting Machine. Es ágil, es atlético, es uno de los más habilidosos, muy querido por los niños. No se sabe dónde nació. Fue abandonado en la selva amazónica y allí una manada de espumas salvajes lo recogieron, lo criaron y sus manos se transformaron en garras. Señoras y señores, llega el enmascarado de la selva con ustedes, el hombre gato... ¡Felino! Como siempre, rápido, ágil, acrobático, así ingresa. ¡Ahí está, felino! Nadie sabe dónde nació. Metro 92 de altura, 92 kilogramos. La distracción con mortal hacia atrás. Se acabó la alegría. Se acabó la alegría porque Felino deberá enfrentarse al gigante misionero. Al de la musculosa negra. Al rey de la burla. Al hombre que es capaz de cualquier cosa con burlar a su adversario. Esperemos que en el día de hoy no nos juegue una mala pasada. Viene de perder nada más y nada menos que contra el hombre serpiente Ophidius. Y hoy hace su presencia una vez más. En 100% lucha. Y lo voy a decir para que se fastidie. Con ustedes... ¡Torticolis! 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 ¡Qué viento te agarró! ¡Qué torcido te quedó! ¡Torticolis! ¡Torticolis! ¡Aguichado desde los cuatro costados! ¡Saluda a sus admiradores! ¡Torticolis! Nación Misiones, metro 96, 112 kilos. Y en ataque favorito, el golpe descendente. Jamaica en el centro del cuadrilátero. Se va arriba para una tijera. Lo saca para atrás. Así se mueve rápidamente Pelino. Ahí está buscando fuerza para rebotar. Se va arriba otra vez. Lo tiene, señores. Lo baja en una bomba. Le parte la espalda. Sale con tol. ¿Qué hace Jamaica? ¡Por favor, Jamaica! No, señor. Le acaba de desatar la máscara. No, señor. Sigue castigando a Torticolis. Va hasta Jamaica. Trata de dominarlo. Saca, señores. Cuidado. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo levanta. Está buscando, mis amigos, el estallido de Trakia. Una toma con las cuerdas aceradas. Buscó casi la asfixia directa a Torticolis. A veces parece inhumano el gigante misionero. Tupetazo tremendo. Da tres vueltas en el aire. Está mal felino. Está mal felino y no se recupera. Fue una tromba desde el principio. Torticolis que sigue dominando. Atención, lo toma ahora. Lo saca así, señores. Sí. Una tijera con abanico. Patada al abdomen. Domina el brazo. Ahí está dominando, señores. Se va a buscar la altura. La tercera sale para adelante. Y lo está llevando con todo a Torticolis. La lucha se hace por momentos durísima. Ahora sí. Buen contragolpe. Haciendo una gomera. Rebotando la segunda patada. Voladora se mella en el pecho del misionero. Toma la iniciativa. Ahora felino otra vez. Lona para Torticolis. El hombre del cuello roto. Sufre la lucha. Jodazo al hígado. Ahí está, señores. Ahí está. Se ubica la tercera. Lo esquiva, lo esquiva, lo esquiva. Y por segunda vez no lo pisa el señor Jamaica. La astucia de Torticolis es más importante que su defensa. Vuelve el trabajo al cuerpo. Y ahí le duele al gato. No, señor. La máscara no. Lo está tomando de fuego. La máscara no. Le están aflojando entre los dos la máscara. No, señor. Queremos que siga resguardando su identidad. Si no queremos, ¿qué está haciendo? Por favor, señor. ¡Entro, Fidius! Ahí está, Fidius, señores. Para poner justicia. Póngale nuevamente la máscara. Por favor. Por favor, señor. Castiga desde atrás. Cobarde. El trabajo a la zona renal. Por parte de Torticolis. Torticolis, nadie detiene al resentido gigante misionero. Comienza la presión de cráneo hacia Ophidius. Osamu. Lo lleva contra la cuerda. Lo toma de brazo. Espera el rebote. Lo esquiva rápidamente. Así se mueve Ophidius. Atención. Una constrictora a la cabeza. Pica. Y otro se dan abajo. Vamos, señor. Vamos, 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 Ophidius. Se recupera también, felino. Le cuesta el trabajo al hombre serpiente. Busca romperle la médula. Sigan el rostro de Torticolis. Se le va, se le va, se le va, se le va, Ophidius. Atención. Lo saca para adelante. Luego de hacer una nasconda y se acaba a picarse. Y se dio con todo a la nuca. Sí, sí, sí. Pica la nuca, sí. Veo veneno en el cuello roto de Torticolis. Efectivo. Va. Terrible caída del gigante misionero. Buena patada voladora. Cinco metros de altura para la cabeza de felino. Ahí está ahora, castigando abajo. Lo tiene en el rincón. Supre, supre, supre. El misionero que corta ahora. Se lo lleva y la mortal esquiva para atrás. Lo saca. Ahí va felino con todo. Otra vez a la tercera acera arriba. Vamos. Vamos, Kamal. Que cuesta. Vamos, que cuesta, señor. Uno, dos, vamos. Tres, tres, tres. Victoria para felino. Gran reacción de felino. Gran reacción de felino. Buen trabajo de compañero de Ophidius. Se abrazan, mis amigos, los vencedores. Y Jamaica con cuentas llegó hasta tres. Así no se lucha, señor. Usted debe ser leal. Le quiso sacar la máscara y tuvo que intervenir Ophidius. Así se lucha. Así pudo salir adelante. Así sí, felino. Con una victoria legítima. ¿Qué es reacción deportiva? Lo comentó Uní. Lo expuso felino. Y continúa Leo Montero. Así es, señores. Además, los lentes de Jamaica, ridículos. ¿Qué haces, Jamaica, con esos lentes? Entonces, vos que sabés todo el 100% Lucha, aprovechá y mandá la palabrita Lucha 9009. Mensaje de texto espectacular. Hay una consola de videojuegos que no sabés lo que es. Tremenda, hermosa, no te la pierdas. Respondé todo lo que ya sabés. Lucha, lo mandás mensajito de texto al 9009. Si querés presenciar el programa, como toda esta gente linda que está en el Estudio Estadio de Telefe, tenés que llamar al 499-1120. La entrada es absolutamente gratuita, pero llamá con tiempo porque hay lista de espera. Realmente vas a tener que esperar un tiempo para venir, pero vale la pena. Te esperamos con todos los que vos quieras venir con los brazos bien abiertos. 499-1120. ¡Nos vamos a la pausa! Arriba todo el mundo. Veo gente en la tribuna que no me está saltando. Por favor, no me falle. Cuando volvamos, van a chocar Gana y los Estados Unidos. Usán Betutu, el amigo de los leones por un lado. Y el teniente Murphy por el otro, el siempre polémico desertor. Y atención con el clásico del día. La joyita de la jornada. Doruta Jones por un lado. El canadiense por el otro lado en la masa. Atención Costa Rica y Canadá. Dos montañas de músculo que chocarán. Y además la red y así ni mucho más. En esto que es 100% lucha. 100% lucha. 100% lucha. 100% lucha 100% lucha Segundo bloque de 100% lucha Acá estamos señores con calor pero con mucho cariño Te quiero recordar que tenés que mandar la palabra Lucha al 9009 Mensajito de texto, vos sabés todo No te lo pierdas en un espectacular console de videojuego Esperando por vos Lucha al 9009 Ahora sí, ha llegado el momento esperado Vamos a presentar a este hombre Que viene de ganarle a Goruta Jones ni más ni menos Estoy hablando del amigo de los leones Del que custodiaba el oro de Ghana De los guerreros Ayanti Una leyenda viviente Ha sido galardonado en el 2006 como el mejor deportista de su país De Ghana, África Directamente señores, esta montaña de músculos Llega el amigo de los leones Con ustedes, Musambe Musambe Musambe, Musambe Ayanti, Musambe Musambe, Musambe Musambe Ayanti, Musambe Observamos En el rostro de cada uno de los chicos Una sonrisa igual a la de Musambe Una sonrisa igual a la de Musambe Se ha convertido en ídolo en poco tiempo Ahí está el hombre de África Ahí está y vice presente en el estudio estadio Musambe Nacido en Acre Nacido en Acre Metro 94, 106 kilos Y el ataque favorito El Torazonte Musambe deberá enfrentarse hoy Al incorregible Al temido desertor Este hombre que viene de perder con el delivery Pero que en la rueda y machine Del programa pasado se metió Le quitó el lugar a Dimitri Casó Para estar junto a McFloy Y unirse en traición como siempre El hombre que abandonó su batallón Y ya escucha el abucheo del público Señoras y señores Con los canes Directamente desde Utah Los Estados Unidos Llega Al desertor Al teniente Murphy Avanza Con la ropa de la campaña al desierto Como cuando huchó en el golfo Como cuando dejó a su batallón Por no estar de acuerdo Con la política de su país Aquí le está Pustodeado Borrón Doxell Aquí está el teniente Murphy Nacido en Utah Metro 85 de altura 97 kilogramos Y el ataque favorito Golpe de codo Centro del cuadrilátero El gigante Van Gogh Que le da un beso Señor por favor Usted debe ser imparcial Llama, llama, llama A los combatientes Y esto empieza Promete ser Dura Trabada No hay que perder detalle Salió con todo el odio del mundo El militar americano Oh Lo toma de atrás Le muele la nuca Esta madre de africano Atención Busca la tercera Atención Señores Guillotina con todo Cuando quería levantarse El hombre de gana Terrible Le tiró a las vértebras superiores Le duele mucho a Musambe Está mareado Está sentido el africano Sin aire Cuidado, cuidado Se va para la maroma Este malo hace ingresar Con esa patada 6-19 Que el americano Empujo a 15% a luchar Pocas veces vimos Tantos lanzamientos En tan poco tiempo Reacciona Musambe Con los golpes al cuerpo Ahora le duele a Murphy Le duele a Murphy Cabezazo a los Zidane Cabezazo a los Zidane Y cae Está buscando concentración Con los dioses Lo tiro O no lo tiro Parece decirle Musambe a su gente Pide levantarlo La gente le dice que sí Ahí está Como cuando levanta gacelas Como cuando alza las hebras Lo tiene ahí Observen la fuerza Increíble Canzotador Dominio total De Musambe Tutu Le está pidiendo permiso Y autorización A los dioses Para ganar Maneje el de gana Momento vital De la lucha Le dice que vaya Pero un soldado Corta con el golpe bajo Domina la lucha ahora Ahí está lo corta Y va con todo Trompada va Trompada viene Que roscazo Y lo baja Con una guillotina Nunca se da por vencido ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? No, por favor Pesada cadena Señor Cuidado Está mal Musambe Por favor Una cadena No puede pegar Con eso Señor Van Gogh No Señor Van Gogh Por favor No permita castiga Con todo el soldado A cadenazo limpio No señor Cuidado Está castigando El cuerpo de Musambe Dolorido No señor No Jurado Haga algo Peuchele Por favor Lo está tomando Lo está estrangulando Lo lleva a rincón Domina la lucha Se cree que está en la guerra Señor Se cree que está en el golpe Utilizando técnicas Y tácticas De guerra Soldado Por favor Se levanta Rubén Peuchele Indignado Lo va a colgar Como si fuese Sacó el protector Del cuadrilátero Cuidado Está golpeando el acero ¿Qué está haciendo? Lo está encadenando A rincón Ahí está Peuchele Diciéndole a Van Gogh Señor Van Gogh Por favor Señor Van Gogh Intervenga No puede ser El carro en Dockson Vamos Dockson Vamos Dockson Vamos Dockson Pone justicia La gente secreta Entró el ajeno El que americano Si alguien tenía Que entrar Era él El agente Te custodia Los movimientos Del soldado Castiga abajo Castiga abajo Está mal en el rincón Musambe Médico para Musambe Por favor Médico Médico Domina el soldado Con todo Le parte la cabeza Está mal Está mal Señor Médico Domina el soldado A Dockson No pudo hacer mucho No pudo hacer mucho El agente secreto El agente secreto contra la potencia Del soldado Señor Dice que no da más Dice que no da más No da más No da más La lucha es para el Teniente Murphy La lucha es para el Teniente Murphy No se recupera Suéltalo 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 Salvaje Suéltalo Bosta Bosta Señor Langol Por favor Señor Conchelli Por favor Médico Médico para Bochon No señor No señor Se siguen tomando Se siguen desafiando Cuidado Cuidado señor Cuidado señor Le toma la cara No señor Se están desafiando Se están desafiando Y podemos augurar Un próximo desafío Ron Dockson Y el Teniente Murphy En el próximo programa Arriba del cuadrilátero Maldón Queremos ver esta lucha entre ellos Pero atención a la fiscalización De la misma Va a ser muy duro Ser tercer hombre Juez o lo que sea Ganó Murphy Contra todo Salvaje E imparable Basta de aquí Montero El ring es suyo Nos estamos yendo a la pausa Pero se viene lo mejor El plato fuerte de 100% lucha Ustedes ya saben La nuestra imagen Doble australiana Por Renebo Quienes estarán En el día de hoy Dispuestos a salir Pero antes El clásico de la jornada No te lo pierdas Por un lado El hombre duro Como el hielo El temible jugador De hockey sobre hielo El canadiense Goruta Jones Por el otro lado La figura de Costa Rica El ego Y la vanidad Hecha persona Estoy hablando Del enmascarado De negro a la masa Todo eso Tras la pausa Cuando volvamos Todo fuerte Y dice 100% lucha 100% lucha 100% lucha 100% lucha Es momento En este último bloque Y antes de la resta Imagine De vivir El clásico de la jornada La joyita La perlita De la fecha de hoy Vamos a presentar A una de estas dos montañas De músculo Por un lado Este hombre Que viene de perder Con Buzan Betutu Duro como el hielo Fue expulsado De varias ligas de hockey Nación Quebec Canadá Es uno de los Jugadores de hockey Sobre hielo Más temidos del circuito Está todo listo Para presentarlo Realmente una mole Una montaña de músculos Está más fastidioso Que nunca Y está Arengado por su gente Para este combate Un charter especial Que llegó de Canadá A la Argentina Como bien decía Príncipe para presenciar Esto que pareciera Transformarse en un clásico Señoras y señores Con ustedes Directamente desde Canadá Llega Goruta Jones Aparece Goruta Jones Dejó su actitud Se sacó la remera Él sabe que hoy Tiene un desafío terrible Sabe que hoy Tiene una lucha potente Y tremenda Que físico señores Goruta Jones Aquí está Nacido en Quebec 2 metros 2 de altura 140 kilos Y en ataque favorito El Ice Punch Goruta Jones Por favor A la esquina A la esquina Go to the corner Ahí está Desde que hizo su aparición En este segundo campeonato De lucha profesional Él se plantó Apareció de la nada Estoy hablando Del enmascarado de negro Del gigante costarricense Se plantó y dijo Quiero el desafío No tolero No soporto Que digan Que es más grande que yo Que tiene más músculo que yo Que es más potente Y aquí lo tiene Señoras y señores Llegó el momento De lo que puede ser De aquí en más Un clásico En 100% lucha Viene de perder Con el gran campeón Reeditando la final En el programa pasado Viene de ser derrotado Por Biloni Pero hoy Busca la victoria El gigante costarricense Con ustedes La masa Entra la masa Se enfrenta A la vitrina blindada Mira el cinturón Eleva sus brazos Ese cinturón Va a ser mío El diamante Orozco También lo sigue Por los cuatro costados Boruta John Que lucha Vamos a ver hoy Dos enmascarados Gigantes En el cuadrilátero Ídolo de San José De Costa Rica Dos metros Un centímetro Ciento treinta kilos Un ataque favorito El mandor De descendente Se encuentran los dos Ahí están Cornadis en el centro Del cuadrilátero Parece un pigmeo Al lado De estos dos gigantes Del ring Se observan Se buscan Están nerviosos Cuanta potencia Cuanta adrenalina En este momento Arriba De los seis metros Cuatro por seis Del cuadrilátero Se observan los dos Osvaldo ¿Qué tensión hay aquí? Vamos a ver Cómo trabaja La psiquis De cada uno Jones Torso libre Con la malla negra La masa Otra vez No pueden moverse No pueden moverse Mole versus Mole Ahí está Demuestra superación Goruta La masa también Lo desafía Se busca los dos Que lucha increíble Es terrible Mis amigos Están buscando el daño El desgarro muscular Uno de otro Va quebrando la masa Quiere intentar El primer desborde No puede Lo saca Goruta Trabaja con ganchos Al cuerpo Y parece rebotar Ninguno puede Encontrar La llave De la sorpresa Le busca el cuello Lo quiere quebrar La masa Se lo lleva al rincón Goruta aguanta Le abre los brazos Le dice Pégame Pégame Que te aguanto Que espalda Estamos observando Le dice que sí La masa No lo puede mover Pero Goruta Tampoco se lleva La mejor parte De la lucha Ahora sí Quiere el canadiense Intentar el desborde Lo aguanta Aguapega la masa Le dice Insistir Comienza a desbordar Goruta Jones Respira la masa Saca una patada Al plexo Y dos pasos Hacia atrás Del canadiense Avanza la masa Ahora Se lo está llevando Y saca trompadas Rápidas Que rápido es Pegando señores Goruta Jones A pesar de su peso Se buscan los dos Centro doctor Y latero Uno dos Uno dos Como en el boxeo Ahí está Invita entonces Al forcejeo De brazos Pura fuerza Puro músculo Señores Veremos quién rompe En el forcejeo Están buscando Mis amigos Vamos a ver Quién mete rodilla En tierra Primero va la masa Ahora Goruta Ahora Goruta Terrible patada Uno y uno Por un tiro Del de Canadá Devuelve tiro Al de Costa Rica Ninguno se le va La masa Le busca el cuello Quiere buscar por ahí Con la cabeza en el pecho Se sube arriba Castiga Le está doliendo A Goruta Otra vez más Le tira el peso Le tira los 130 kilos La masa La gente parece volcarse Por la masa Sin embargo El canadien se impone Respeto Y trabaja abajo Se rompen las rodillas De la masa Parece quebrar Goruta Jones Le duele a la masa Momento clave De la lucha Lo está buscando Golpeazón abdominal Arrodillado La masa Parece estar dominado Por Goruta Un poco más grande Que él Castiga Doble man doble Ahí está Otra vez Para el otro costado Increíble Goruta Jones Pesteja La masa Lo busca Juega con lo que quiere No puede la masa Sin embargo No se la por vencido Estamos seguros Que de los dos La masa Es el que más Está buscando la lucha Pero no puede Vemos un Goruta Jones Más estático Se lo lleva ahora al rincón Domina la lucha Va con la cabeza abajo Ahí está Los dos para tomarse La gente grita La masa Se convierte en ídolo La masa No lo podemos creer Se toma de un lado Y del otro Hasta ahora No cayó ninguno Es durísima Parece ser una lucha Finish Tan lenta como profunda Tan pausada como dura Yo voy a ser el uno Le grita a la gente Goruta Jones Forcejeo Continuidad Otra vez Están los dos Con la cabeza Ahí están Con los brazos Con toda la fuerza Castiga ahora Las costillas Va con todo La masa Lo trata de ablandar Goruta Jones Sigue aguantando Ahí estamos observando El trabajo de Cornady Le dobla el brazo Castiga arriba Se toma de la soga La masa Parece llegar Parece llegar más Santero Gruta Castiga sobre la masa Le duele al de Costa Rica No está bien la masa No está bien la masa Momento dramático Lucha de los brazos Lucha de gigantes Lucha de gigantes Ahí está Ninguno cayó No hemos visto tomas acrobáticas No hemos visto nada más Queda trabado Tres Cuatro Cinco No se puede soltar Ninguno Seis Ocho Diez Quedó afuera Quedó afuera La paró La paró Señores ¿Qué pasa? Sin decisión Sin decisión No es empate Quedó uno afuera Y uno adentro del ring Lucha sin decisión Ninguno se va a punto Sin decisión Se esperaba un final explosivo Trabaron la lucha Observen Continúan cuando ya terminó El ego De cada uno de ellos Enterró una lucha Que aparentaba ser un bombardeo Y terminó en un simple match Sin decisión Se despide la masa Como un campeón Se eleva A la segunda y tercera cuerda Para saludar Mientras que Goruta Jones Recibe Todos los silbidos De todo el estudio estadio Reitero La masa se reencontró Al menos con la gente Goruta mostró fortaleza Sigue siendo enigmático Pero el sin decisión Lo sale con esta fecha De la punta Montero Ahora sí Mis queridos amigos Ya se ha retirado Goruta Jones Se retiró la masa Y es momento de ver Quienes están En nuestra querida máquina Doble australiana Por relevos Al azar Van a tocar mis compañeros La pantalla para que salga Mis queridos amigos Esto es La Resting Machine Claro que sí Claro que sí Leo Base de datos Cargadas Y vamos a elegir Al primero De los contrincantes Ahora A ver a ver Quién será Estamos disfrutando De este nuevo diseño 2007 De la Resting Machine Espectacular la tecnología De Trefe Al servicio de 100% Lucho Vamos 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 Le tengo cariño Le tengo cariño A su batucada A sus chicas A sus piruetas Huele en el aire Como si fuera El pájaro de Bahía Señoras y señores Menos el representante Todo listo Para presentar A Ogeito Capoeira Dorival Santos Y el Estudio Estadio Se convierte En un carnaval carioca Avanza Dorival Santos Todos quieren tocarlo Todos quieren tocar Sí señor Dorival Santos Tenemos que interrumpir La Resting Machine Escuchen esto Que hemos averiguado E investigado Por favor Por favor Silencio Es verdad Que en ese contrato Leonino Que usted le hizo firmar A Dorival Santos El día de la firma Le dio de tomar 12 caipirinias Engañado Haciéndole creer Que era una graciosa Lima Limón No fue 12 Fue desde 6 Ah y todavía Se ríe Por favor Caradura Por favor Un caradura Discúlpeme Por favor Montero Un caradura Me ofende darle cámara A ese señor En este ciclo Un himno a la lucha Basta de provocaciones Vamos señor Vamos Osvaldo Rival De Santos Que bárbaro Que bárbaro Milo Platao Dorival Santos Va a enfrentarse Del otro lado A ver A ver A ver A ver A ver La pizza se hace fría Señoras y señores Llegó el momento De recibir Al crédito Barre Platense Al que nos trae La pizza La empanada La empanada Con ustedes El Delivery Boy Brian Sanchez La cámara lo busca Aparece con su moto Ahí está Brian Sanchez El Mar Platense Que trabaja Que estudia Que practica deporte Un ejemplo para la juventud Ahí está el Delivery Mar Platense Metra 83 91 kilogramos El ataque favorito El topetazo Volador Vamos a buscar ahora El compañero De Dorival Santos Ahora Estoy saludando Al Delivery Boy Brian Sanchez Todavía estoy azorado Con lo de las caipirinias Para el pobre Dorival Y el compañero Del Baiano Es Y claro Es amigo De Milo Platao Le quiso firmar El contrato Trucho Y este le dijo Que no Señoras y señores Con ustedes Llega Al arresto Imagín El escocés Luis Así está El hombre De los mil tatuajes No señor Cuidado por favor No señor No me voy a callar Ahí está avanzando El escocés Cada uno De sus tatuajes Una batalla ganada No señor No desafía a nadie No provoque a nadie Más mal Nacido en Aberdeen En Escocia Metro 82 98 kilogramos Y el ataque favorito El topetazo En velocidad Continuamos Restoring Machine Dedo bendito Que salga Vilón Y por favor Saldrá o no Saldrá el campeón A ver Mis queridos Baldo Dorival y McFly Por un lado El delivery Voy aguardando Compañero A ver El grito El grito del público Señoras y señores La melena rubia el viento El rock and roll Que arde en el estudio Estadio de TV La motocicleta roja Todo el cariño A Vicente Biloni Y gel y shurkiza Metro 82 92 kilogramos Y el ataque favorito Los polonca de a paso Aquí llega Viloni Y ahí está Vicente Biloni Compañero de Brian Sánchez Para esta resting machine La gente le saca fotos La gente lo quiere ver Campeón de campeones dueño de la Manfuerna Dorada Vicente Vicente Viloni Gran lucha va a ser en los previos mis amigos Miro Platao con una estrategia oscura para este match se conocen Deliver y Viloni en esto de pelear en dupla no se mueve un espectador no cabe un alfilero lleno de Estudio Estadio cuidado señor cuidado Jamaica por favor le pedimos imparcialidad señor le pedimos imparcialidad que no se meta Milo que comience la lucha señor vamos señor llame de una vez que esto empiece al combate a combate vamos salen Viloni Dorival sigan la batucada del Brasil los bahianos levantan a su compatriota sale con todo Dorival desde el fondo del ring se buscan los dos empezaba con unas patadas increíbles de capoeira pero ahora se toman en riesgo Romana lo lleva cuidado señor cuidado Milo que agigar con todo lo tiene la Viloni en el rincón lo sacan para adelante puño cerrado de plata en la nuca de Viloni para marcar lo que va a pasar en este match lleva arriba patada voladora con todo cae mal Viloni el brasileño utiliza su velocidad tira a fondo y se tira con todo Dorival Santos sorprende el brasileño al campeón espera Viloni lo corta lo corta con tres golpes a la zona abdominal lo lleva a la cuerda la gente grita vamos Viloni topetazo hace lucha con toda la potencia le está gritando McCloy desde el rincón que se levante al asesorio va a buscar una lucha corta el campeón quiere terminar rápido con Dorival Santos un Viloni enérgico y decidido como hace tiempo no veíamos sus nez Viloni quiere demostrar y le quiere demostrar fundamentalmente a Milo Platao que en la Argentina se lucha también con vigor se lucha con potencia no señor no señor Platao respetamos a su popilo pero no usted el estadio levanta a Viloni trabaja fuerte y duro sabe Dorival siga en la maniobra lo baja después de levantarlo en una maniobra lo toma del cuello lo estampilla en el centro el cuadro de la trama va a tomar aire cambio mis amigos entra con todo Delivery Boy veremos si le da salida Milo Platao lo quiere mandar a McCloy no quiere entrar no quiso entrar McCloy le dijo que siga luchando lo saca para atrás con todo una suplez tremenda como lucha el chico de Mar del Platao lo tiene otra vez pero sale ahora si es brasileño que actividad se va arriba y que ha llegado ahora comienza terrible patada en el mentón terrible patada en la mandíbula no está recuperado Brian Sánchez hoy trabajó 17 horas seguidas y dio sus exámenes en el colegio nocturno y vino a luchar eso es responsabilidad y compromiso amiguitos lo de Brian Sánchez empezaban a sonar los tambores la fuerza le venía al cuerpo del vallano pero sin embargo domina con toda una bomba tremenda después de una vela increíble Brian Sánchez dominando las garotas se agarran la cabeza están orando por su ídolo luchador hay relevo hay relevo sale Brian Sánchez entra Billoni domina todavía no participa de la lucha el escocés le dice Billoni sea buen compañero cobarde nos va a buscar y le hizo relevar uno y otro tremendo Billoni si nos va a buscarse indignado por la falta de compañerismo del escocés McFloyd ahora le dan con todos los dos vamos Brian vamos Delivery no da para McFloyd doble vela increíble ahí están los dos codazos tremendo le dan su merecido al escocés por mal compañero por conducta y por historia de vida le están dando con todo al repugnante de Aberdeen viene junto de un campeón no lo ve McFloyd no lo ve McFloyd está contando Jamaica Billoni domina la lucha lo levanta lo toma del mentón y la cabeza lo lleva ahora contra una de los rincones va con todo un codazo se mete en la garganta cae mal no puede respirar el escocés sabida es la rivalidad entre Billoni McFloyd se la está recordando el campeón sin embargo el escocés como en la salida de los argentinos de Aberdeen lecciones cuando nadie lo esperaba lo tomaba de la cara y lo tiraba mientras esto es un carnaval señores porque los tambores de Dorival están con todo tijera tijera voladora ahí está ahí está tomando altura el escocés cuidado Vicente cuidado Vicente topetazo sale para atrás con todo reacción a McFloyd no quiere Milo Platao que entre su dirigido al que está recuperando aprovecha Platao el buen momento de McFloyd quiere trabajar sobre los talones de Billoni vamos a ver va a venir el pido de ayuda no lo deja McFloyd quiere llegar a tocar cuerda por favor quiere llegar a tocar cuerda que está haciendo Jamaica no señor no puede pisarle la mano ahí está Billoni que quiere tocarlo toca Brian hay relevo señores se va arriba Brian está en suelo tremendo espectacular ingreso del atleta Marplatense repite la maniobra para arriba el pendado Coloma Floyd Coloma Floyd una tijera con abanico metía al Marplatense que ahora sale del cuadrilátero se toma de la cuerda ahí está otra vez se va arriba y una tijera lo saca para adelante domina vamos a encuesta Fuente Jamalca Fuente Jamalca lo saca McFloyd rápido ojo no den por muerto al traidor de McFloyd sigue en competencia parece recibir el aliento de los bombos de Brasil e incorporarlos como propios el atleta escocés ahora sí está con todo el escocés Dorival le quería la cara contra la lona ahí está le dice a Dorival que entre vamos le dice que ingrese no quiere ingresar el racinero le devuelve con la misma moneda el escocés que domina Brian Sánchez otra vez lo lleva a las alturas terrible golpe buscando la destrucción del albiolo pulmonar ahora discuten entre ellos golpean aplatao y se pelean McFloyd con Dorival increíble se destruyen los del mismo equipo esto es increíble no pueden formar equipo los dos porque tienen dos caracteres distintos ahí está lo eleva ahora se están peleando entre ellos no se puede entender Pilón y Brian Sánchez se observan desde el rincón ahí está lo toma Milo lo toma McFloyd va con todo ahí está con todo lo saca del pabrilán pero sí será esta también una vendetta de Milo Platao recuerdan vuelo increíble que además de esto sí qué manera de volar Osvaldo y Babiloni también Babiloni señores tornicantes y vuelo sí fuera del rincón Milo Platao que aprovecha seguramente una vendetta va del Iber y arriba de Liberty vuela también abriendo sus brazos como alas ahí están todos esta vez todos esta vez contra el escocés tachazo todas contra el escocés y esta wrestling machine se convirtió en tres contra uno ¿se acuerdan de aquel contrato que no le quiso firmar McFloyd a Milo Platao? aquí está la respuesta de este bandolero del bil negocio deportivo que vino desde Brasil Milo le pegó a Babiloni y ahora lo mete en el cuadrilátero ahí está Dorival ahí está Babiloni lastimado en uno de sus codos ¿qué hace este hombre? ahí está dolorido no puede ingresar señor otra vez no no señor con saña no por favor reventaron reventaron el tacho ¿quién cargó un torniquete incluido? un torniquete incluido y todo arriba del escocés y al final ese vuelo tremendo se abre el pecho se abren las salas de Delivery Boy para dejar en el piso para dejar mal al escocés ¿qué luchas Maldo? mis amigos un pacto que pareció ser casi firmado con sangre ¿qué pasa con aquel en este torneo que no firma contrato con Milo Platao hoy vimos lo que le pasó a McFloy Montero aquí estoy señores para la despedida el aplauso final para los que se lo merecen ahí está el campeonísimo Vicente Miloni el Delivery Boy y el mismísimo Dorival Santos realmente mal manejado por Milo Platao una vergüenza impresentable basta basta de Milo Platao por favor Peuchele se lo pedimos señores y señores hemos llegado al final la pasó bien el público una vez más buena tele buena fe para todo el mundo un beso grande para toda la Argentina todos juntos bien fuerte esto fue 100% lucha 100% lucha 100% lucha 100% lucha 100% lucha elце 9% lucha 1% zeggen